¿Qué tal muchachos? Miren, acá están los amortiguadores que se le colocaron al carro, ahí está el punto de soldadura esos fueron los que se le arreglaron a este chevete ¿Con qué intención hago este video y hacer la explicación pertinente de lo que se le hizo a los amortiguadores? Ahí está la soldadura, ¿cómo se pueden dar cuenta ustedes? La intención mía siempre es hacer un video, habiendo ya probado un método y lógicamente pues que le sirva a las demás personas la información que se les brinda acá en este canal, ¿cierto? Por eso cuando empecé a restaurar este carro, lo hice de empezar a filmar todo lo que hacía porque pues yo sé que hay gente que no tiene el dinero para hacer estos arreglos en un buen taller y con la herramienta que se debe y pues como me pasa a mí que no tengo la plata para estar pagando y pagando plata en un taller y a un mecánico que no digo que sean todos pero acá en Colombia la verdad, cogen y te arreglan un daño y te lo dejan, te dejan otra cosa a medio arreglar y para que tengas que volver otra vez al taller y estar esclavizado de los mecánicos La explicación es cuál Yo alcancé a ver ahorita por ahí los comentarios que hicieron sobre el video de cómo se arreglan los los amortiguadores y por ahí uno que otro compañerito hizo unos comentarios como uno que dijo que los amortiguadores si eran muy caros en este país que él no entendía cómo era que se le hacía un arreglo de estos cuando se pueden comprar nuevos pues obviamente cuando usted tiene el dinero pues los puede comprar por lo menos acá en Colombia no sé qué será una chapolera yo creo, interpreto que es como una chambonada pero le voy a dar las razones a estos caballeros que han hecho estos comentarios primero que todo eso sí les agrego, ahí sí como dijo el maestro Facundo Cabral un gran filósofo de la vida y quien admiro mucho y le doy un saludo a los amigos argentinos que nos dieron el privilegio de conocer a un hijo de su tierra tan ilustre, tan inteligente que el que no tiene nada para qué aportar es mejor que no critique si usted no conoce, usted no sabe de un tema es mejor que no critique porque no sabe qué es lo que está hablando les voy a dar las razones de por qué es mejor uno ponerle el aceite cambiarle el aceite que traen los amortiguadores originalmente, ¿cierto? uno, porque cuando el amortiguador está nuevo no sé a qué costo serán en los diferentes países el aceite que viene es un W3010 que es un aceite muy delgado ¿qué pasa con este aceite? el oficio de un amortiguador, ¿qué es? subir el vástago asimilar el golpe bajar y él va a amortiguar es cuando vuelva a subir se supone que tiene que subir de una manera confortable obviamente que un vehículo nuevo va a tener unos amortiguadores que son de referencia pero como decir en los carros usados normalmente ya los amortiguadores que venden como si para estos chevetes son amortiguadores que la calidad no es muy buena aparte de eso, acá cada amortiguador amortiguador acá en Colombia no sé en sus respectivos países los repuestos de carros acá en Colombia y en Bogotá son bastante caros desde hace dos años se subieron mucho, mucho y un amortiguador acá tranquilamente vale 90, 100 mil pesos cada amortiguador que eso estamos hablando de algo así como 35 dólares más la mano de obra por montarlos yo sé que va a haber gente que dice no, es que en mi país yo voy, compro los amortiguadores y me los colocan pero si usted compra el amortiguador solo para usted colocarlo un ejemplo le cobran 40 dólares pero obviamente que si usted lo va a montar en el taller eso ya tiene un recargo de 10 dólares más estamos hablando de 50 dólares entonces 50 dólares acá en Colombia son 150 mil pesos que eso es bastante plata entonces que pasa resumiendo el cuento cuando se cambia el aceite y se le pone un aceite más grueso que hace el amortiguador va a subir más despacio entonces ustedes van a sentir el carro que hace esto suave mientras que cuando vienen con el aceite original el amortiguador que no es de fábrica cuando es nuevo el carro que hace esto entonces es como el golpe que uno siente un golpe sordo un golpe seco cuando uno coge un hueco un bache en la vida eso es uno otro compañero me decía que mandar a soldar el amortiguador valía más caro que los amortiguadores entonces mi respuesta es esta estos son los de un Kia Rio 2006 que era un taxi de servicio público y ustedes saben que en cualquier país sea en Colombia en Venezuela en México en Estados Unidos donde sea un carro de servicio público tiene el triple de desgaste que un carro de servicio particular este es el punto de soldadura él me decía que mandarlos a soldar vale más que el amortiguador le responde al compañero no sé de qué país sea él pero acá en mi país en Colombia un punto de soldadura de estos vale mil pesos eso me cobra a mí en cualquier taller de ornamentación o que hagan soldaduras mil pesos son algo así como 30 centavos de dólar este es un amortiguador que era del vehículo que les cuento que era de mi propiedad que fue de servicio público y desgraciadamente hace dos años una persona en estado de embraguez acabó con el carrito y fue perdida total y yo le quité estos amortiguadores porque 15 días antes del accidente en el 2015 el carro yo le compré estos amortiguadores nuevos porque son nuevos ustedes pueden dar cuenta y le saqué el aceite que traía y les puse el hidráulico porque ya lo había hecho y sé el confort que produce tener una amortiguadora de esos además que siendo el aceite más grueso va a durar mucho mucho más porque las válvulas no se van a ver con tanta fricción por dentro hoy en día la mayoría de amortiguadores no digo que un 80% pero si digamos que un 60 70% ya ni siquiera les echan aceite delgado ni siquiera gas le dicen que gas porque obviamente cuando uno compra un amortiguador no tiene ni idea que es lo que trae por dentro entonces solo se sabe ese en el peso ni siquiera le echan gas le echan aire comprimido como una llanta que pasa cuando ustedes cogen un bache pum adiós amortiguador entonces lo que decía el compañero de las chapuciadas es eso claro es que los fabricantes lo hacen con esa intención todo es un negocio en el sistema capitalista si usted hace productos como los que hacían hace 50 años pues obviamente no va a ser negocio que usted dure con un amortiguador la misma el mismo tiempo de lo que dura el carro cierto otro compañero me preguntaba que cuando uno hace el orificio sea este que va acá abajo y le pone el taponcito que si se deja el taponcito por dentro o no 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 se deja el tapon porque a ver ustedes digamos que esta es la tina y esta con el aceite cierto cuando ustedes ya han cargado han bajado y han sacado totalmente el aire ya cuando ustedes bajan el vástago y ya no produce burbujas dentro del aceite meten el dedo debajo o al lado de donde hicieron el orificio con la broca y como ya está totalmente vacío por dentro las válvulas del amortiguador de aire simplemente quitan el tapón ponen el dedo lo sacan y lógicamente si ustedes tienen el equipo de soldadura pues echan el puntico de soldadura de una vez si no pues le dejan el taponcito sin haber sacado el amortiguador del aceite ya teniendo el taponcito como no le va a entrar aire ahí si pueden sacar el amortiguador y cuando lo vayan a soldar simple y llanamente quitan el tapón le ponen el dedo y van a echar la soldadura echan normalmente se le pone un balincito yo a este por lo menos le puse un balincito por eso se ve acá redondito se le pone una esferita o si no hay necesidad porque si le dejan un hueco bastante pequeño con la broca no hay necesidad del balincito le echan la soldadura y listo queda sellado acá está este amortiguador que es nuevo y yo le saqué el aceite que traía y se lo cambié porque lo cambié porque los otros como me caí en una alcantarilla se reventaron la válvula no empezaron uno conoce cuando se revienta la válvula porque no empiezan a botar el aceite acá si no lo botan es en la parte superior o inferior donde venga la tapa de la válvula pero normalmente el 90% de los amortiguadores lo traen acá arriba a ver otro compañero me preguntaba que si se le puede echar W A30 eso depende si usted le echa un W A30 es delgado como el que viene originalmente el amortiguador pero que pasa va a sentir el mismo síntoma de como cuando el amortiguador era nuevo va a subir y a bajar y al momento de volver a subir sube muy rápido porque entre más delgado es el aceite más sube rápido el vástago entonces usted va a sentir que el carro hace esto la idea vuelvo y lo repito y que pena ser tan repetitivo en esto la idea de cambiar el aceite del amortiguador es que la válvula suba más despacio entonces el carro caiga en el bache o en el hueco y haga esto despacio no se sienta tan duro el golpe en las ruedas en la amortiguación en la suspensión y lógicamente dentro de la cabina es como decir si ustedes ven la amortiguación de los carros de gama alta Mercedes Audi BMW ellos trabajan no con amortiguadores de gas de fábrica sino con hidráulicos como este y vienen con ese aceite grueso también esa es la esa es la diferencia del confort de usted manejar un carro de gama alta a uno de gama media o baja entonces pues muchachos espero que estas explicaciones le hayan servido y aparte de eso acá pues lo que les digo no se trata de criticar se trata de aportar si hay personas que de pronto les parece que chambón que así como decimos acá en Colombia la gente tacaña somos chichipatos por hacer eso pues simplemente acá nadie se le obliga a que vea los videos o que visite este canal lo único que yo hago es compartir un conocimiento que sobre todo ya lo he puesto en práctica que ya tengo la experiencia de que si sirve porque yo para que les doy a usted una indicación una recomendación si ni siquiera la he probado yo mismo cierto entonces la idea es acá compartir conocimiento y aportar ideas como hay la mayoría Dios gracias el 98% de las personas que hacen un comentario en este canal siempre aportan cosas buenas y créame que toda toda crítica constructiva sirve pero si es para ofender pues es mejor que se estengan las personas de hacer esos comentarios o de ver los videos y además que me doy cuenta que estas personas que hacen eso son personas que no tienen ni idea de lo que están hablando entonces ahí les dejo eso ah otro compañero también me preguntaba que si se le puede echar valvulina no porque la SA80 o SA90 ya es un aceite demasiado grueso es demasiado demasiado grueso entonces la valvulina viene a ser como esta que yo tengo acá guardada que es la que voy a utilizar en mi carro eso si disculpen este desorden porque pues creo que en otras ocasiones les he comentado yo fabrico ropa y acá pues en mi garaje digamos que este este es mi 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 depósito de de chécheres cierto acá yo tengo la valvulina que le saque a la cama entonces desen cuenta por decir el compañero que me me hacía el comentario la densidad de este aceite acá se ve esta esta es SA W 90 esto ya es un aceite demasiado grueso y al colocársela a un automóvil a un automóvil a un carro pequeño a un sedán o un cupé ya el carro va a sentir también duro el golpe del bache o del hueco ¿por qué? porque no va a rebotar suave sino se va a quedar pegado entonces por eso es mejor usar el aceite para motor diésel este es el que yo utilizo para para los amortiguadores yo compro el galón y un galón me alcanza más o menos para algo así con este galón yo lo esto lo compré hace tres años y con esto he recargado más o menos venga les digo ocho como diez amortiguadores y ahí tengo todavía la mitad entonces pues espero los haya sacado de sus inquietudes de sus dudas y espero comentarios que sean positivos que aporten cosas no solo críticas porque vuelvo y les digo la gente critica critica pero no saben muchas veces en medio de su ignorancia de qué están hablando entonces pues muchachos qué pena no voy a hacerle la prueba al bástago porque es que estoy firmando acá con el celular y con con una sola mano no puedo hacer la la prueba pero la idea es esa que ustedes tengan más confort y la verdad créanme que esto es un por lo menos este galón de aceite para motor diésel vale acá en Colombia vale 48 mil pesos debe estar alrededor hoy en día de unos 55 mil 60 mil pesos que mal contado son 20 dólares y ustedes tienen para recargar por lo menos por lo menos 15 amortiguadores entonces pues ahí les dejo la inquietud ustedes verán si lo quieren probar el punto de soldadura no sé en qué país vivan cada uno de ustedes pero acá en Colombia esto es muy barato un punto de soldadura de estos porque es un punto en un cordón vale algo así como lo que les digo 30 40 centavos de dólar acá en Colombia eso equivale a mil 500 dos mil pesos y la verdad aquí en Colombia sí es caro los amortiguadores y la mayoría de repuestos de los carros y ahí les doy simplemente un ticcito para que tengan ustedes la inquietud de poderlo probar cierto aunque acá nadie se obliga a eso y como les muestro yo lo hago de hacer esto no como hacen muchas veces en otros canales otros videos que yo he visto que cogen y les dicen a las personas hagan esto y esto pero nunca lo prueban en su carro nunca se ve que lo haga ahí están los amortiguadores que en el video el primer video que yo hice ahí están los amortiguadores ahí está el punto de soldadura ahí está donde yo le pasé la pulidora para quitarle la pintura y la grasa para que cogiera mejor el punto de soldadura y acá está el otro bueno muchachos no siendo más espero sigan viendo estos videos estos estos digamos como les digo yo esta es la ciencia del rebusque por eso ese es el lema de mi canal rebuscarnos las cosas para poderlas hacer nosotros mismos sin necesidad de pagar a otra persona y sobre todo hacerlas a conciencia de que queden bien y ya subiremos el video de como quedó nuestra caja de cambios cierto porque pues la verdad no quise firmar el armado porque pues es muy lógico que como se desarma vuelve y se arma acá ya solo está solo para montarle el selector de cambios y estoy arreglando acá el carro haciéndole otros gallitos para salir a un viaje de aquí de Bogotá al eje cafetero una travesía que son más o menos son tres ciudades y es un viaje de diez horas entonces pues hay que hacer otras cosas comprarle todos los cauchos a las puertas porque la verdad no es que no haya tenido el dinero sino que no he tenido ese tiempo entonces la idea es viajar ahorita en dos días y darle el estrene y aparte de eso la prueba definitiva de todos los trabajos que le hemos hecho a este carro para que ustedes tengan una guía y una referencia de lo que sirve o no sirve bueno señores una buena tarde gracias por su tiempo espero haya aclarado sus dudas con ustedes siempre contaré para seguir haciendo más videos y espero les sirvan de mucha ayuda para las personas que pues no tenemos el dinero para pagar repuestos y hacer chapucerías como dijo el amiguito que hizo ese comentario que él simplemente cambiaba los amortiguadores cada vez que se le estallaba bueno señores buena tarde desde Bogotá Colombia un abrazo el amiguito lo que lo que